Pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance, protege a tu bicicleta de robo, daños y responsabilidad civil. Disfruta de pedalear que de todo se ocupa Proasec, sumale un seguro adicional de accidentes personales para tener una cobertura integral, desde una bici playera hasta una de competición o la que tengas. Movete tranquilo, movete seguro con Proasec. Proasec.com.ar barra bici y elegí el plan a tu medida. Proasec, todo lo que importa, bien asegurado. Y ahora sí llegamos al último bloque de Pedalear de Argentina para el Mundo, se presta cada vez más para salir a andar en bicicleta, por lo menos en primavera, pero los que amamos la máquina, la felicidad, lo hacemos durante todo el año. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, así se tienen que contactar con nosotros, porque como decimos siempre, los ciclistas y los no ciclistas son los verdaderos protagonistas de nuestro programa que está llegando al año. El próximo viernes vamos a estar en Lagos de Canin, hablando también de las bicicletas y conociendo ese maravilloso lugar. Ahora sí, vamos a ir a conocer el team del grupo llamado La Sin Senda, que Muna entrevistó. Adelante. Pedalear, hoy viene a conocer a las chicas de Sin Senda, un team de ciclismo que pedalea sin parar, y yo vine acompañada de mi ProLion Eco. Bienvenidas chicas a nuestro programa. Cuéntenos cómo surge este grupo y por qué se llaman Sin Senda. En realidad, bueno, surgió el grupo porque somos amigas de colegio y amigas de amigas y así nos fuimos sumando. Y en primer momento fue el nombre del grupo de WhatsApp y dijimos, bueno, cómo podemos llamarle al grupo, ¿no? Y empezamos a tirar opciones y realmente nos gustó cómo nos veníamos llamando con el grupo de WhatsApp. Dijimos, dejemos ese porque además nos daba como un significado de libertad y de poder seguir creciendo y no tener algo estructurado de lo que era andar en bici. ¿Cuánto hace que se juntan? Mirá, a salir en grupo más o menos hace un año, cuando se empezó a liberar después de la pandemia. Algunas de nosotras ya nos conocíamos de antes y salíamos hace años solas o en otros grupos de ciclismo, pero Sin Senda, sí, un año cumplimos ahora. ¿Hace cuánto formás parte del grupo? Yo fui más o menos de las primeras porque al principio éramos dos o tres, así que más o menos empecé hace un año con otra bicicleta, una bicicleta de mi hijo, que era nada que ver con esta, así que ella iba súper rápido, yo la seguía y llegaba a la esquina agotada. Pero bueno, más o menos hace un año. ¿Vos? Hace más de un año. Hace más de un año venimos saliendo en pequeños grupos y bueno, después nos sumamos todas. Al principio, ni bien se inició con algunas, empecé a salir también más o menos un año. Nosotras somos de las nuevas, más o menos tres meses, dos o tres meses, ¿no? Hay dos o tres que arrancamos hace poquito, somos principiantes. Que levante la mano quién es la community manager. Vamos para allá entonces. Una, en realidad todo surgió porque es súper creativa y empezó, y bueno, una de las cosas que un día dijimos, necesitamos tener un Instagram para poder poner todas nuestras fotos. Y bueno, ahí surgió y ella empezó a armar historias, reels, o sea, la tiene clarísima y fue, bueno, Lau, vamos adelante con esto y la verdad que no, bueno, sirve un montón porque nos empezaron a seguir un montón de gente. Ahora conseguimos a alguien que nos va a hacer un sponsor también para que nos hagan un chaleco. Así que, no, súper. ¿Y cuál es la capitana? Por acá. Sí, me dicen zanahoria. ¿Por qué? Porque, viste que como la gente a veces anda en bici porque hay alguien que te tira, que te estimula. Entonces es como la zanahoria que vos querés alcanzar. Es un poco, ahí surgió. De hecho en el Instagram tengo una zanahoria al lado de mi nombre. Y contanos, ¿cuál fue el trayecto más largo que realizaron? Creo que lo más largo que hicimos fue a Escobar, que más o menos ida y vuelta, depende de dónde salíamos, porque cada una sale de su casa y hay algún punto de encuentro, era entre 100 y 120 kilómetros ida y vuelta. A la hora de subir una foto, achicas un poquito la cintura. ¿Qué pasa con eso? Mira, tengo que hacer de todo porque si no me matan. Siempre pido que saquen muchas fotos. O sea, soy la rompeguindas que está siempre sacando fotos, diciendo, chicas, por favor, posen. Y después me llevo todo el material y bueno, empiezo a tratar de que todas aparezcan en las historias. La realidad es que lo hago, soy bastante ansiosa, así que llego a mi casa y ya me pongo con eso. Y sí, pongo colores, edito, recorto, ni les pregunto porque las voy a dejar siempre bien paradas. ¿Las deja bien? Sí, sí, nos deja bien. De hecho nos arma coreos, que eso no lo dijiste. Nos arma coreos y nos hace practicar para que salgamos bien en los reels. Así que sí, sí, salimos muy favorecidas. ¿Son un grupo cerrado? ¿Se pueden sumar más chicas? Hola, somos un grupo cerrado. En general somos nosotras amigas y se pueden ir sumando amigas o gente que va a estar. Pero en general cerrado, las redes tienen una función de transmitir la alegría que nos ha dado de la bici. Y a través de las redes vamos conociendo gente que quiere sumarse. Y en general lo que hace el aula, lo que vamos haciendo es derivar los otros grupos que sí son abiertos y que se dedican a acompañarte, en aprender a usar la bici, en aprender todo lo que la bici te puede dar y darte más ganas. ¿Y los hombres se pueden sumar? En general se suman por ahí a las salidas más largas o recreativas, maridos, novios, pero nuestros, digamos. No otros. Y bueno, ahí se adaptan al ritmo nuestro. ¿Ustedes de qué zonas son? Zonas distintas. Todas de acá de Cava, pero Caballito, Villacrespo, Almagro, Boedo. Ahí generalmente somos de esa zona. Contanos dónde entrenan, qué días, cuánto tiempo le dedican. Bien, la mayoría de las veces entrenamos por la mañana. Los martes y viernes suele ser el día más frecuente que usamos para entrenar, pero algunas pueden otros días, lunes, miércoles. Entonces en el grupo de WhatsApp ponen mañana quién sale y se va armando una lista. Entonces lo bueno que somos 17 es que siempre hay alguien que te va a acompañar para no estar solo. Y después muchas de nosotras vamos a una escuela de ciclismo también, que son los viernes a la mañana, que se llama Sumitate MTB. Así que también estamos aprendiendo técnica y con ellos. Así que en general casi todos los días alguien sale. Eso es lo bueno. Y si querés a la noche, ahora que viene el veranito, también podría ser un poco más tarde también. ¿Y alguna de ustedes es la que sabe realmente sobre mecánicas de bici o todas? La verdad es que todas hicimos un taller para poder solucionar pequeños inconvenientes que pueden surgir, como pinchar una cámara o que se salga la cadena o que se traiga un cambio. Las cosas sencillas para zafar, porque nosotros salimos muy temprano generalmente, entonces si te pasa algo a las 7 de la mañana, están todas las fronterías cerradas. Entonces mínimamente eso lo podemos resolver. Y tenemos cosas encima para la cámara, el inflador, algunos parches. Así que nos preocupamos por ser lo más autónomas posible. ¿Podemos ver lo que tienen? Claro, mira, algunas tienen unos bolsitos que ponen ahí las cámaras o los parches. Y yo, que no me gustan los bolsos ni las mochilas porque me dan calor, tengo todo encima. El inflador, la cámara. Así que tengo todo encima en general porque la mochila me molesta. La seguridad ante todo. En Pedalear siempre hablamos sobre el uso del casco. Veo que todas lo tienen, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nosotros no queremos, no dejamos que nadie se sume a ninguna salida sin casco. No, porque todas nos caímos de una vez y la verdad es que es indispensable. Quizás si vas a dar una vueltita a la manzana no pasa nada, pero nosotras ya estamos haciendo ciclismo. Y el ciclismo va con casco siempre. Hablemos un poquito sobre moda. ¿Por qué el clásico es el negro? ¿Pero por qué eligieron este tono de violeta? Bueno, queríamos algún color que fuera, que tuviera algo femenino. Y la realidad es que empezamos a buscar, o sea, nos inspiramos en un jersey que ya estaban hechos. Y bueno, en algún momento vi una foto de un jersey como que tenía un diseño muy parecido a este. Se lo pasé a las chicas, a las chicas les gustó. Y después, bueno, estuvimos averiguando qué marca nos podía hacer el jersey. Organizamos una votación con un par de diseños que nos armaron. La votación fue muy pareja. Y bueno, finalmente ganó esta, que supuestamente sería un violeta. Bueno, quedó así, pero es un color muy lindo. A medida que fuimos integrando el grupo, todas nos compramos calza con bagana. Eso no te puede faltar si vas a usar bici mucho tiempo. De las cositas que no dijimos, las luces siempre cargadas. Luces siempre cargadas y después ya empezás a entusiasmar y empezás velocímetro. Empezás a ponerle más cosas y más chiches. Más profesionalismo y más competencia, diversión. ¿Cómo hace la gente para encontrarlas en las redes sociales? Nos pueden seguir en arroba sin senda y poner muchos, muchos likes. Chicas, muchas gracias por haber estado presentes en nuestro programa. Un placer haberlas conocido. A seguir pedaleando siempre. Tuvimos el testimonio de algunas del team de la sin senda. Faltaban otras, pero bueno, vinieron lo máximo posible de ciclistas a hacer esta entrevista. Algunas por algún compromiso no pudieron estar, pero son parte y gracias. Siempre lo decimos, cuando conocemos a alguno de los team que andan por toda la República Argentina, queremos conocer las historias en nuestro programa porque para eso estamos, para que se puedan hacer ver, para que puedan mostrar todo lo que hacen, cómo se juntan, dónde, cuántas veces entrenan, como las chicas nos contaron recién en la entrevista que hizo Muna. Nos vamos a despedir, no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Insistimos con eso porque hay mucho contenido también que volcamos en las redes, no solo los viernes a las 11 de la noche cuando hacemos el programa y una vez que finaliza, sino también durante toda la semana. Pulguero arriba siempre, pulguero abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Siempre por el nombre del programa Pedalear. A seguir rodando, a seguir pedaleando y nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.